Obras, tramos de obras que puedan ser utilizados por los ciudadanos en condiciones de seguridad y que nos ayuden a mejorar la accesibilidad, pues lo vamos a ir haciendo. Como hemos hecho hoy, como se va a hacer con el túnel de Tenoya, pues haremos en toda Canarias, en los tramos de obra que puedan ser puestos a servicio de los ciudadanos. Claro, si teníamos que tener el año 2012-2013, por hablar de lo más inmediato, 414 millones de euros, y hay apenas 130, pues claro que va a haber retrasos en todas las obras, no en estas, en todas las obras que he contemplado en el plan de carteras. Y estos ajustes del Gobierno de España, claro, no solamente se produce un deslizamiento de las obras en el tiempo, que también es importante, muy importante, porque afecta la competitividad de la economía canaria, pero lo más grave de todo es que tiene una incidencia muy importante en el empleo. Empleos directos e indirectos derivados del convenio de carreteras, de estos 207 millones de euros que estamos ejecutando anualmente, eran unos 15.000 personas las que trabajaban, 15.000 empleos que vivían de lo que es las actuaciones derivadas del convenio de carreteras, y con un recorte tan tremendo como el que se ha llevado a cabo por el Gobierno de España, esto tiene una afección directa también en el empleo. Por lo tanto, nos afecta la competitividad del archipiélago, porque la mejora de la accesibilidad nos ayuda a ser mucho más competitivos, y segundo, en una etapa de más dificultades, afecta al empleo.